Hay que decir que hay marcado malestar en los integrantes del Consejo de Adultos Mayores por situaciones que se estarían dando en geriátricos, especialmente del interior. Así es, específicamente se habla de la localidad de Tres Isletas, como ejemplo de la preocupación que están manteniendo este sector de la población, teniendo en cuenta la cantidad de casos que han afectado justamente a personas adultas mayores en distintos puntos, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus. Rubén Acosta integra el Consejo Provincial de Adultos Mayores. Hoy habló con Somos Noticias. Esto dijo al respecto. Queremos hablar del geriátrico de Tres Isletas, el cual ha ingresado el COVID y donde se han contagiado todos los adultos mayores. Todos los adultos mayores. De los cuales, inmediatamente, siete primeros fueron trasladados a Saespeña y posteriormente los demás fueron llevados al hospital y a otros centros asistenciales, tanto así que lo han traído a la resistencia. Estos adultos mayores, que nosotros sabemos, están a cargo de la provincia. Es decir, la provincia tiene la responsabilidad de velar por su seguridad social, por su vida, porque... Por su integridad. Exactamente. Por falta de responsabilidad de los funcionarios de turno, llámese Ministra de Desarrollo Social o Subsecretaria de Adultos Mayores, nosotros, al enterarnos de la situación, solicitamos en forma orgánica el Consejo Provincial de Adultos Mayores de la provincia del Chaco que nos informe cada uno de las instituciones cuál es la situación real con respecto a los insumos y con respecto a los adultos mayores. ¿Qué cosa le está faltando? La mayoría nos informaron en forma orgánica a nuestro correo, ¿no es cierto? Y realmente es lapidario el informe que nos dieron. En algunos casos no han llegado los insumos solicitados, en otros han llegado parcialmente, en otros han llegado tarde. Es decir, un desquicio en lo que refiere a darle a lo geriátrico donde están esos viejitos... Caemos lamentablemente en el tema de los tiempos. El tiempo político no es el de los adultos mayores, en muchos casos no, no pueden esperar, no tienen tiempo. Exacto, y los adultos mayores somos seres humanos, somos seres humanos. En este caso, en Tres Isletas, se ha cometido, digamos, hay acciones que vamos a hacer, para simplificarlo. ¿Pudieron hablar con la Ministra? ¿Está al tanto? ¿Intentaron hablar con las autoridades? Nosotros tenemos notas presentadas el 7 de mayo a la Ministra de Desarrollo Social, pidiéndole la participación que nos convoque a nosotros como órgano consultivo, como el Consejo Provincial de Adultos Mayores del Chaco, para participar, colaborar y también junto con ellos, velar por la seguridad de nuestros adultos mayores. ¿Tuvieron respuesta? No, ninguna, ninguna. ¿Y qué van a hacer entonces? Eso fue el 7 de mayo, el 23 de julio hicimos otra nota, tampoco tuvimos respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer acciones administrativas, acciones penales, porque esto es abandono de personas, no haberle dado el elemento para protegerse, tanto a los trabajadores como a los adultos mayores. También vamos a hacer acciones políticas, porque le vamos a pedir a la Cámara que por favor pida informe, a ver qué pasa. Esta es responsabilidad de todo el Chaco. Yo le quiero dar un mensaje a toda la provincia del Chaco. Cuando lleguemos a adultos mayores, queremos que los geriátricos nos cuiden, que no nos abandonen, que piensen que nosotros podemos ser los abuelos o los padres de los funcionarios.